El señor Miguel Martínez El increíble sonido samurái Sonido samurái Sonido samurái Sonido samurái Sonido samurái Sonido samurái Así se llama El increíble sonido samurái 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 y y y y y Dime, ¿estás con granitos hijas? Que un gran amor a casa me traerá Samurai, yo me agradezco en la banda al maldito barrio A luchar de hoy Al maldito perigas de Chabajó, Chaki, Yoti Samurai, mi guerrero tengo Samurai, regresa por favor Miguel Martínez Y todas sus fuerzas de tal Cumplea tuyo El mardito barrio 206, anuncios que llegará Manecimos por hacer nacimos Para darnos a conocer Como el pomo la mujer lo orbita Amigar me voy a ser tu amor Un samurái, mi espada y mi corazón Tus bien, tres ejemplos tendré En mi mente estás con gran intensidad Y tu gran amor la casa me traerá Soy un samurái, un guerrero feroz Amigar me al ritmo, la música y el sabor El increíble sonido, samurái Ay, mi guerrero feroz Soy un samurái, regresa por favor Tu veces yo moriré Regresa por nosotros tu amor Regresa por nosotros tu amor Venga Venga loca Venga con rutina Venga representando el barrio Hasta que yo lo vencita Viento 342 Vario Centro Aguado Cumbia Música Música El nuestro El increíble sonido, samurái El increíble sonido, samurái